Noticias Urbanas Noticias Urbanas Noticias Urbanas Noticias Urbanas Noticias Urbanas De esta canción, quiere decir que La canción va a salir junto con un video Y esa es la forma de trabajar Ya que para nadie es un secreto Que hoy en día la canción que no se le Trabaja a un audiovisual No va para ningún lado, así que bien Por los muchachos, bueno señores, esto es Noticias Urbanas, no olviden Si les gusta el contenido de esta página Informativa, darle like, compartir Con sus compañeros para que más personas se agreguen Se suscriban y se mantengan Al tanto de todo lo que tiene que ver con el género Urbano, Noticias Urbanas Noticias Urbanas